Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mariana Estrella y estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo este audiolibro totalmente gratuito para que conectes con la energía de Los Ángeles. Este audiolibro lo escribí con esa intención, de que pueda llegar a la mayor cantidad de personas sin ningún costo. Así que estás en el lugar correcto, siéntate, busca un lugar tranquilo o puedes escucharlo mientras haces cualquier otra cosa. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartirlo y suscríbete. Gracias. Comenzamos. Ángeles en mi camino. Este libro ha sido diseñado con el propósito de ofrecerte una experiencia enriquecedora para que tengas un entendimiento sobre el fascinante mundo de Los Ángeles y su hermosa energía. Descubrirás la magia que emana de su presencia y el amor que están ansiosos por compartir contigo. Ellos desean ser parte de tu camino y lo mejor es que lo único que necesitan para estar ahí es tu permiso. Ahora te revelaré un secreto. No es coincidencia que estés aquí. Tu alma, con su sabiduría innata, te trajo hasta aquí. Los Ángeles te buscan y esta conexión no es fruto del azar, es un llamado. Deja que esta experiencia hallada por Ángeles ilumine tu camino y despierte esa luz que vive en ti. Así que respira profundo, pon una mano en tu corazón y agradece que estás en el lugar correcto. Los Ángeles son como amigos especiales de Dios. Actúan como mensajeros que nos conectan con su mente y amor divino. Aunque no los vemos físicamente, su presencia se siente por todo el universo, como una especie de energía amorosa que nos rodea. Estos seres celestiales lo hacen de intermediarios entre lo que conocemos, la tierra y lo divino. Su trabajo principal es cumplir los deseos de Dios y compartir sus mensajes y compartir también sus bendiciones con nosotros. Aunque no tienen un cuerpo que podamos tocar o sentir, su influencia se muestra a través de señales, símbolos, coincidencias en nuestra vida. Los Ángeles siempre están listos para ayudarnos, ofreciéndonos orientación, protección, consuelo. Su amor y su sabiduría son infinitos. Son como compañeros valiosos que están en nuestra vida cotidiana y en nuestro viaje espiritual. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones a su influencia, podemos sentir la paz, podemos sentir la alegría. Y nos podemos conectar con esta energía divina que siempre estuvo presente. Al explorar más sobre los Ángeles, descubrimos que son mucho más que mensajeros. Son como seres de luz que nos guían hacia nuestro potencial más alto y nos ayudan a encontrarle un sentido a nuestra vida en la tierra. Los Ángeles respetan nuestra libertad de elegir, llamada libre albedrío, y no intervienen a menos que los llamemos o en situaciones extremas. En esta exploración vamos a aprender no solamente a invocar su presencia, sino también cómo comunicarnos de manera significativa con ellos. Vamos a descubrir que son amorosos, que son compasivos y que siempre están ahí, listos para responder, sin importar qué tan grandes sean nuestros problemas. En momentos felices, los Ángeles están ahí con nosotros, celebrando nuestras alegrías. En los días tristes nos consuelan con su amor incondicional. Son testigos silenciosos de nuestras vidas y nos ayudan a entender el significado que está detrás de cada experiencia, incluso de las que son dolorosas. A medida que tú profundices en la comprensión de los Ángeles, vas a ver que son compañeros divinos en nuestro viaje, en nuestro camino. Nos guían para encontrar nuestro propósito y alcanzar nuestra mejor versión, y siempre nos están animando a crecer espiritualmente. Te invito sinceramente a explorar este mundo tan maravilloso y a descubrir cómo su amor y su sabiduría pueden enriquecer tu vida. Pueden abrir las puertas a una comprensión mucho más profunda de lo divino. Hoy en día, muchas personas encuentran en los Ángeles una herramienta poderosísima de sanación, ya sea para mejorar sus vidas o ayudar a otros en su camino espiritual. Al conectarnos con los Ángeles, podemos elevar nuestra energía a los niveles más altos. Aunque no los vemos con nuestros ojos, podemos recibir sus mensajes, podemos recibir su orientación, podemos recibir su amor al confiar en nuestra intuición y ampliar nuestra mente. Más adelante vamos a ver formas de conectarlos y de recibir su amor y sus mensajes. Te invito de todo corazón a recibir el regalo que los Ángeles representan en tu vida. Son un regalo divino de Dios que está ahí disponible para ti. Estos seres celestiales están aquí para ayudarnos, para tener una vida más plena, más feliz, más alegre. Y nos guían para conectar con nuestra sabiduría interna, para fluir con la vida, para mejorar nuestra salud, para mejorar incluso nuestra situación financiera. Los Ángeles desean estar en tu vida y siempre están dispuestos a ayudar sin condiciones. Sin condiciones, acuérdate bien. Pueden intervenir en cosas simples o complejas, siempre y cuando los invoquemos. Es importante recordar que también debemos hacer nuestra parte, lo que nos corresponde. Necesitamos actuar de acuerdo a nuestros deseos, nuestras metas, confiar y elevar nuestra energía con nuestras acciones y sobre todo con nuestros hábitos. Capítulo Los Ángeles y la Manifestación Durante muchos años, he dedicado gran parte de mis escritos y mi trabajo a explorar el maravilloso mundo de la manifestación y cómo podemos conectar con la abundancia en nuestras vidas. Y déjame decirte que Los Ángeles son esos amigos celestiales que hacen que este viaje de manifestación sea aún más emocionante. Gracias a la ley de la atracción, ley de la asunción, descubrí que nuestras creencias, pensamientos y acciones juegan un papel crucial en la creación de la vida que anhelamos. Y qué mejor manera de potenciar ese proceso de invocar la ayuda de Los Ángeles. Ellos son unos expertos en la manifestación en el reino celestial y están listos, preparados para ser nuestros aliados en esta maravillosa aventura. Imagina esto como un gran equipo. Tú eres el director de tu propia película y Los Ángeles son los coproductores divinos. Puedes definir cuál es el guión y ese lo defines con tus creencias positivas. Puedes configurar las escenas con pensamientos, esperanzadores y puedes tomar acción con pasos que te acerquen a tus sueños. Y ahí es donde Los Ángeles entran en juego. Al pedir a Los Ángeles que nos ayuden en este proceso, estamos literalmente abriendo las puertas a un equipo celestial que trabaja de manera incansable para co-crear con nosotros. Son expertos asesores de manifestación. Están listos ahí para guiarnos, para ofrecernos ese impulso adicional cuando más lo necesitamos. Imagínate que estás diseñando una película y cada vez que necesitas un consejo, Los Ángeles están ahí para susurrarte ideas brillantes al oído. Puedes visualizarlos como unos maestros de ceremonias en el escenario de tu vida. Te están ahí ayudando a dirigir la narrativa de manera que te lleve hacia la prosperidad, la alegría, el éxito. Y lo mejor de todo es que no hay requisitos complicados. Solo necesitas abrir tu corazón y pedir con sinceridad. Y sobre todo confiar que Los Ángeles van a estar ahí para apoyarte. La manifestación se vuelve todavía más emocionante cuando sabes que cuentas con estos amigos celestiales que trabajan en equipo contigo. Entonces, adelante, vamos a hacer de esta manifestación una aventura mágica junto a Los Ángeles. Con su guía amorosa, estamos destinados a crear una vida llena de abundancia, de amor, de felicidad, de alegría, de experiencias maravillosas. Ahora te contaré una historia de manifestación y ángeles de una de mis seguidoras con la que pude platicar. Hace unos meses, Sandra se encontraba en una total incertidumbre. La pérdida de su trabajo. Eso la sumergió en un océano de preguntas sobre su futuro y empezó a llenarse de miedo. Y en la búsqueda de consuelo, Sandra se tocó con un video de ángeles que resonó en su corazón. En una noche de desesperación se arrodilló y con lágrimas en sus ojos solicitó la guía divina. Y fue entonces cuando sintió la presencia reconfortante a su alrededor. De repente sintió ella que había paz. Era un abrazo celestial que la calmó. Decidió poner una meditación antes de irse a dormir. Y aquí es donde la magia realmente comenzó. Un video mío recién subido titulado Meditación con Siete Arcángeles apareció frente a ella. Lo tomó como una señal divina y se sumergió en una paleta de colores. Con sus ojos cerrados empezó a ver el color azul, verde, morado, rosa, dorado. Y esos eran los colores de los arcángeles. Ella se sintió arropada por esas energías amorosas y protectoras. Cuando terminó la meditación, Sandra expresó su gratitud en voz alta. Y agradeció a Dios y a los ángeles por ese nuevo trabajo. Por su salud, por su familia, por la abundancia que había en su vida. Lo hizo en tiempo presente como si ya lo tuviera. Y con un corazón lleno de gratitud se fue a dormir. Al día siguiente, al despertar, Sandra tenía correos y dos llamadas para entrevistas. Otras dos al día siguiente y así sucesivamente durante toda la semana. Cada entrevista fue como un capítulo nuevo que se iba abriendo frente a ella. Las ofertas de trabajo que recibió no solo estaban alineadas con sus habilidades, sino que también venían con un ambiente laboral positivo. Ella tuvo momentos de sincronía que la guiaron hacia nuevas conexiones significativas, grandes oportunidades. Y finalmente, Sandra fue contratada con un salario que superaba todas sus expectativas. Hoy, ella se siente agradecida con los ángeles por su intervención milagrosa. La manifestación de este nuevo capítulo no solo la llevó a alturas más elevadas de felicidad, de amor y de realización, sino que también fortaleció su conexión divina. Y en el amor eterno de los ángeles, que sabe que siempre la rodean. En este viaje de manifestación, Sandra hizo su parte. Envió currículums, se postuló y confió en que su nueva realidad estaba en camino. Así es como la ayuda de los ángeles se escribió para Sandra en un capítulo mágico. Al igual que Sandra, tú también puedes sumergirte en este fascinante y maravilloso mundo y aprovechar esa energía maravillosa. Pero recuerda que es un trabajo en equipo. Tú y los ángeles están co-creando. Eso significa que cada uno tiene su parte. No olvides que eres el director de tu propia película y que los ángeles son los asistentes de producción. Y aquí está el truco. Para que la producción sea un éxito, necesitas hacer lo que te corresponde. Eso significa asumir la responsabilidad de tu vida, tomar acción y cultivar hábitos positivos que impulsen tu crecimiento. Es crucial entender que no puedes sentarte a esperar que los ángeles o Dios vengan y te rescaten si no estás haciendo absolutamente nada para mejorar tu vida. La verdadera magia se desata cuando te sumerges en el amor y la responsabilidad, creyendo en ti y dejándote fluir con la vida. Recuerda y no lo olvides que eres una semilla de la divinidad. Eso significa que llevas dentro de ti un poder mágico para crear, transformar y manifestar tus deseos más profundos. Por favor, no subestimes la magnitud de tu propio poder. Tú eres el arquitecto de tu realidad y lo que estás a punto de construir es una vida absolutamente maravillosa. Así que, adelante. Ve y abraza tu magia interior, confía en los ángeles y comienza a co-crear la vida que realmente deseas. La magia está en tus manos y los ángeles están listos para guiarte en este viaje mágico hacia esa vida maravillosa. Capítulo Los Ángeles que están con nosotros Tu Ángel Guardián Desde que llegamos a este mundo, cada uno de nosotros tiene a su lado un amigo celestial, un ángel guardián que nos cuida con mucho cariño y siempre está a nuestro lado. Ese ángel tiene una tarea especial, protegernos y guiarnos en nuestro camino de vida. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, estos seres maravillosos nos hablan a través de ideas, de pensamientos y nos dan consejos sabios. Imagina a tu ángel guardián como un protector personal. Incluso si cometemos errores o hacemos cosas que no son tan buenas, este ser celestial nos sigue amando profundamente. Aunque a veces se aleje un poquito cuando hacemos algo mal, siempre está listo para volver a acercarse cuando pedimos perdón, cuando vivimos en amor y buscamos su ayuda. Igual que otros ángeles, el nuestro respeta nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestro libre albedrío. No interviene en nuestra vida a menos que lo llamemos. Pero en momentos difíciles, cuando estamos pasando por problemas o nos sentimos tristes, nuestro ángel guardián se hace presente para evitar accidentes, para darnos amor, para darnos consuelo. Además de cuidarnos, estos ángeles también nos ayudan a sentir inspiración, a elevar nuestra intuición, a sentir paz y su presencia nos da fuerza para resolver problemas y para mantener la calma cuando todo se pone difícil. ¿Cómo tú puedes contactarlo? Busca un espacio tranquilo donde te sientas cómodo o cómoda. Puede ser en un rincón especial en tu casa, un parque tranquilo o un lugar incluso en tu mente. Ese ambiente va a hacer que sea más fácil la comunicación. Antes de empezar, toma un momento para establecer tu intención. Puedes hablar en silencio o en voz alta expresando tu deseo sincero de conectarte con tu ángel guardián. Puedes decir algo como Querido ángel guardián, estoy abierto, estoy abierta a comunicarme contigo. Y realiza algunas respiraciones para que puedas relajarte por la nariz, por la boca. Eso te va a ayudar a calmar tu mente y abrirte a esta experiencia tan maravillosa. Puedes cerrar tus ojos, imaginar una luz cálida, brillante y esa luz puede simbolizar la presencia de tu ángel. Puedes sentirte envuelto o envuelta y poco a poco va a surgir esa comunicación. Puedes empezar a hablar así en voz alta en tus pensamientos, dirigirte a tu ángel o puedes llevar un diario en donde le escribas cartas con amor, con confianza, cuéntale tus pensamientos, tus alegrías, tus preocupaciones o simplemente puedes decirle hola ángel, buenos días y así vas a establecer esa comunicación. Puedes expresar gratitud por su presencia, puedes agradecer por su amor, por su guía, por su protección. La gratitud va a elevar tu frecuencia y va a fortalecer esa conexión espiritual. Además, va a abrir tu corazón. Después de esa comunicación, empieza a prestar atención a las señales, a las sincronías. Los ángeles envían mensajes a través de plumas, de olores, de flores o a través de pensamientos. Mantente abierto, mantente abierta para que puedas reconocer esas señales. Capítulo Los Arcángeles Ahora te presentaré a los arcángeles y de algunos te daré un ejemplo de cómo he aplicado su energía amorosa en mi vida. Comenzamos con Miguel, el arcángel protector. ¿Cuáles son sus dones mágicos? Además de protección y coraje, Miguel es conocido por cortar lazos negativos y ofrecer una sensación de seguridad en tiempos de cambio. Podemos pedirle ayuda de una manera bien sencilla. Arcángel Miguel corta lazos y energía negativa y guíame y protégeme. Hace un tiempo me encontré en un cruce de caminos en mi vida. Aunque me apasionaba crear contenido a través de mis videos y transmisiones en vivo, en ese momento apenas estaba iniciando. Y ante mí había miedo. Me sentía temerosa al ponerme frente a la cámara al expresar mi opinión. y fue entonces cuando decidí buscar la fortaleza necesaria para superar este temor. Y así encontré al arcángel Miguel, que fue un poderosísimo aliado. En un momento de reflexión encendí una vela y con sinceridad, con amor en mi corazón, invoqué al arcángel Miguel y dije, arcángel Miguel, protector poderoso, necesito tu fuerza para superar este miedo que me paraliza. Permíteme encontrar valentía para poder seguir adelante con mis videos, con mis transmisiones, con mi negocio. Y a medida que pronunciaba esas palabras, empecé a sentir una energía de fortaleza, como si el arcángel Miguel estuviera respondiendo mi llamado. Entonces decidí enfrentar mi miedo y continuar grabando. En las semanas siguientes, algo extraordinario empezó a suceder. Mientras más me enfrentaba a la cámara, sentía cómo se transformaba mi confianza y cómo mejoraban mis habilidades comunicativas. Esas puertas que parecían cerradas, ese miedo, se disolvió y me sentí mucho más tranquila, mucho más contenta. Y lo más sorprendente fue la respuesta positiva de los que veían mis videos. En lugar de recibir críticas, recibía mensajes de amor, de apoyo, de agradecimiento. Y entonces comprendí que al invocar la valentía del arcángel Miguel, no solamente superé mi miedo a la cámara, sino que también inspiré a otras personas a enfrentar sus miedos. Y esta experiencia me enseñó la importancia de buscar la fuerza en lo divino cuando estamos frente a un desafío. así que si necesitas valentía, fortaleza, protección, busca al arcángel Miguel. El arcángel Miguel no solo me dio valentía, sino que también me abrió un camino de oportunidades y de crecimiento personal. Ahora, cada vez que enfrento la cámara, lo hago con certeza de que tengo a mi aliado celestial, que me va a guiar en este camino. Ahora es el turno del arcángel Gabriel, que es el comunicador de las buenas noticias. ¿Cuáles son sus dones mágicos? No solamente te traen mensajes inspiradores, sino que también te ayuda en la comunicación efectiva, en el desarrollo creativo. ¿Cómo puedes pedir ayuda? Querido arcángel Gabriel, inspira mi creatividad e ilumina mi mente. Hace un tiempo yo me encontraba como en una encrucijada creativa. Como escritora, como creadora de contenido, había llegado a un punto en que las ideas nada más no llegaban y la inspiración se sentía muy lejos. Y en ese momento decidí entregarme al poder y al amor del arcángel Gabriel. Con amor, con humildad, pedí que estuviera en mi camino creativo, que me abriera las puertas a nuevas ideas, a nuevos proyectos. Y en mi corazón sentí una conexión profunda con su energía. A los pocos días empezó a ocurrir la magia. Empecé a recibir un llamado interior que resonaba muy fuerte en mí que me decía que hablara de ángeles. Yo ya tenía el conocimiento pero no lo había hecho. Hablaba de otros temas. Yo tengo una formación como terapeuta de ángeles, además de reiki angélico. Y me di cuenta que sí tenía ese tesoro de conocimientos pero no lo estaba aplicando. Entonces decidí compartir mis conocimientos sobre ángeles en mis libros, en mi contenido, en mis redes. Sentía que era mi momento pero sobre todo sentí que era algo que me estaba mandando el arcángel Gabriel. y desde ese momento te prometo que todo cambió. Mis redes sociales se llenaron de interacciones positivas, mi negocio experimentó un gran crecimiento, las ventas se dispararon y me sentí muy contenta, me sentí muy feliz porque aparte yo resueno mucho con los ángeles. Entonces, este testimonio es un recordatorio de cómo tú puedes conectarte con ese poderoso amor de los ángeles para recibir ideas creativas. Ahora sí, el turno de mi maravilloso arcángel Rafael que es el sanador compasivo. ¿Cuáles son sus dones mágicos? Además de la sanación, el arcángel Rafael te ayuda con la compasión y con el bienestar emocional. ¿Cómo puedes pedir ayuda bien simple? Arcángel Rafael, sana mi cuerpo, sana mi mente y te va a llegar esa sanación. Y te voy a platicar, esto comenzó hace algunos años cuando yo tenía una situación muy complicada en cuestión médica me diagnosticaron un quiste enorme que estaba enredado con mi ovario y con mi trompa y yo necesitaba una cirugía de emergencia y en ese momento sentía miedo, incertidumbre porque no me podían dormir por completo, solamente era de las piernas hacia abajo y con mucha humildad, con mucho amor pedí la presencia de los ángeles de la sanación que están guiados por el Arcángel Rafael. No lo hice directamente con el Arcángel Rafael porque todavía no tenía esas herramientas, simplemente pedí a los ángeles que me ayudaran a sanar y la operación no solamente fue exitosa sino que también fue sencilla, fue tranquila, no sentí miedo, no sentí dolor y la recuperación fue maravillosa, además no perdí ni mi ovario ni mi trompa y eso marcó el inicio de una conexión más profunda con el Arcángel Rafael. desde ese día cada vez que tengo un dolor por mínimo que sea le pido la ayuda, ya sea una migraña que está ahí persistente, cólicos o simplemente una gripe, yo hablo a Rafael que me ayude y su amor me envuelve y me da alivio. Cuando tengo preocupación, ansiedad, miedo, estrés, también pido su presencia porque también sana las emociones, entonces tú puedes pedir la ayuda del Arcángel Rafael para todo eso y de repente vas a sentir como una energía te va calmando, como el abrazo de un familiar o de una persona que quieres mucho que te da paz y tranquilidad, así se siente el Arcángel Rafael. Yo lo utilizo mucho su energía y su amor para el rey que angélico que hago porque es amador, entonces te ayuda a reparar todo tu cuerpo físico, astral, emocional, tus chakras, absolutamente todo, él está ahí presente en tu viaje y camino de sanación. Rafael es muy especial para mí y te lo quería compartir, puedes utilizar su energía amorosa para hacerlo aliado en tu vida. Es turno de mi queridísimo Arcángel Uriel que es el iluminador sabio, ¿cuáles son sus dones mágicos? Él no solamente te ilumina con sabiduría sino que también te ayuda a resolver problemas, te ayuda a tomar decisiones y puedes pedir ayuda de la manera más sencilla, Arcángel Uriel guíame con tu luz, guíame en la toma de decisiones, guía mi camino hacia la abundancia, puedes hacerlo como tú quieras y en mi viaje hacia la abundancia económica lo encontré como aliado, como aliado celestial, ¿por qué? porque él se ha convertido en socio de mis proyectos, de mis negocios, lo invocó con gratitud, con confianza, con amor y le pido que me ayude a hallar cada paso de mi negocio, entonces él me da claridad, sabiduría y es un proceso de co-creación porque mi papel también es esencial, necesito estar activa en la ejecución de cada idea, tomar decisiones, ponerme en acción, entonces buscar formas también de mejorar, estamos co-creando, la energía dorada de Uriel se convierte en una fuerza que te va a impulsar todos los proyectos y sus influencias a nivel personal se manifestaron no solamente en la cantidad de ideas creativas que fluyan hacia mi mente sino que también en la toma de decisiones, decisiones más claras y la prosperidad empezó a llegar poco a poco y a llenar cada rincón de mi vida y de mi negocio, entonces lo más hermoso de esta historia de co-creación con Uriel es la sincronización perfecta entre mi esfuerzo humano y su influencia divina, mientras yo trabajo en implementar cada idea, él me dirige con su luz, me llena de posibilidades, me abre las puertas, me llena mis ojos para ver nuevos y mejores horizontes, entonces puedes empezar a sentir esta conexión, empezar a implementarla en tu vida. Arcángel Chamuel, el amigo del amor incondicional, el arcángel del amor, ¿cuáles son sus dones mágicos? Además de inspirar amor propio, el arcángel Chamuel fortalece las relaciones, promueve la paz, te ayuda en conflicto, como puedes pedir ayuda como tú quieras, pero yo lo hago así, querido arcángel Chamuel, ayúdame a amarme y amar a los demás. Tengo un tiempo que decidí hacer al arcángel Chamuel mi compañero de todos los días, todas las mañanas pido que me ayude a tratarme mejor, a quererme más, a confiar en mí, a ser más compasiva conmigo y con los demás y yo siempre pongo de mi parte, pero desde que hago esto, todo fluye de una mejor manera. Él es un aliado para construir relaciones más amorosas. Su energía suave y amorosa cambia la forma en que me veo a mí y que veo a los demás. Te va a ayudar a dejar de juzgar, de criticar. Te ayuda mucho a resolver problemas y conflictos, a que te lleves mejor con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, ayuda en cualquier tipo de relaciones. Ahora es el turno de mi querido Arcángel Jofiel, que es el Arcángel de la belleza, del espíritu. Él no solamente realza la belleza, sino también la gratitud, la paz y la alegría interior. ¿Cómo puedes pedir ayuda? Arcángel Jofiel, embellece mi espíritu, ayúdame a apreciar la vida. Empiezas a estar en momento presente, agradecer, admirar la naturaleza, a valorar cada día, a sentirte feliz porque estás aquí, a dejar de quejarte, de criticar, a estar en gratitud. Es un Arcángel maravilloso que también necesita que tú hagas tu parte, porque si te estás nada más quejando, aunque pidas al Arcángel Jofiel y a todos los ángeles, pues no vas a recibir ningún tipo de ayuda. Empieza a trabajar con la gratitud todos los días. Es el turno del Arcángel Jofiel, el transformador compasivo. ¿Cuáles son sus dones mágicos? Te ayuda en la transformación no solamente con compasión, sino que también a liberar el perdón, la comprensión. Te puede ayudar a perdonarte, a amarte, a perdonar a otros, a encontrar lo mejor de las experiencias negativas. Simplemente dices, Arcángel Jofiel, guíame en mi camino de transformación a tener compasión, a perdonar, a perdonarme, como tú quieras hacerlo. Es un Arcángel muy poderoso. El Arcángel Raguel, que es el armonizador justo. ¿Cuáles son sus dones? Promueve la armonía, la resolución justa de conflictos y la construcción de relaciones equitativas. ¿Cómo pides ayuda? Raguel, trae equilibrio y justicia a mi vida. Ayúdame, por favor, a resolver conflictos. Si tienes problemas de que tienes una situación que no es justa, puedes pedir su ayuda en situaciones legales. Si estás empezando con un negocio con algún socio o socia, si estás empezando un matrimonio, te ayuda para que todo sea justo y en armonía. Ahora es el turno de mi queridísimo y amadísimo Arcángel Metatrón, el gran guía espiritual. ¿Cuáles son sus dones? Te ofrece orientación no solamente en el camino espiritual, sino en desarrollar habilidades y talentos espirituales. ¿Cómo puedes pedir ayuda? Arcángel Metatrón, guíame en mi búsqueda espiritual. Protégeme en mi viaje. Es un Arcángel que te ayuda mucho en este proceso de despertar espiritual, a elevar tu intuición, a conectar con la energía, a sentir que perteneces más al mundo, a sentirte más conectado o conectada con Dios, con el universo, con el todo. Para mí ha sido un Arcángel maravilloso que me ayuda a profundizar más en mis meditaciones, en proyecciones astrales, en canalizaciones. Es un Arcángel mágico y maravilloso que tú puedes pedir su asistencia. Ahora es el turno de Azrael que es el Arcángel del duelo. ¿Cuáles son sus dones? Brinda consuelo en tiempos de tristeza, en procesos de duelo, de transición. Si perdiste un trabajo, un ser querido, terminaste un negocio o con una pareja, puedes pedir su presencia porque te va a dar paz. Cuando tu corazón se sienta apachurrado, cuando necesites consuelo, pide su ayuda. Es un Arcángel muy compasivo. Entonces, tú simplemente pide Arcángel Azrael, hazte presente en mi vida. Acompáñame con tu paz y va a estar ahí. Ahora es el turno de Jeremiel que te va a ayudar mucho en esta parte de la visualización porque es el clarificador de visiones. ¿Cuáles son sus dones? Te ayuda a visualizar, a comprender los sueños, a tener claridad en qué es lo que quieres, tus metas, tus objetivos. Y tú simplemente puedes decirle Arcángel Jeremiel, ayúdame a visualizar, ayúdame a entender mis sueños, a visualizar mis objetivos y te va a ayudar. Si por ahí empiezas a hacer visualizaciones y te pierdes, pide la presencia del Arcángel Jeremiel y te vas a dar cuenta que es muy diferente el proceso y todo. Ahora es el Arcángel Sandalfón que es el conector terrenal y que es un Arcángel también muy musical. Tiene algunos dones mágicos que te ayuda a conectar con lo divino, con la tierra, con la espiritualidad del día a día. Puedes empezar a poner frecuencias y a pedir su presencia y vas a sentir cómo te sientes mejor de inmediato. Te ayuda a sentirte en casa, que perteneces con el todo, te ayuda a sentir esa unión, te ayuda en el viaje espiritual del día a día, a encontrar el amor en el tiempo presente, a conectarte porque a veces andamos bien perdidos, andamos en la rutina, en el día a día, pero pues te ayuda a conectar otra vez con tu interior, con la tierra, con lo espiritual, con el todo. Entonces es un Arcángel muy bonito. Yo quería darte como una pequeña introducción de los Arcángeles y cómo tú puedes pedir su ayuda en el día a día. Yo te quiero decir algo porque al principio me pasaba, no me acordaba de los nombres, decía, ay, son demasiados nombres y que son los dones y que si las habilidades, no pasa nada. Son seres que no tienen ego, son energía, entonces no pasa nada. Tú simplemente di ángeles, arcángeles, necesito ayuda con tal situación y van a venir a ayudarte. Si no te saben los nombres, créeme que la ayuda va a llegar. Entonces, confía, 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 confía. Siguiente capítulo, los ángeles y la abundancia. La abundancia es tu estado natural, pero a veces lo olvidamos por creencias limitantes, por miedos y los ángeles nos ayudan en este viaje maravilloso hacia la abundancia. Para poder experimentar la abundancia es importante reconocerla dentro de nosotros y permitir que la abundancia fluya en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a deshacer de creencias negativas, que vamos a asumir la responsabilidad a nuestras decisiones y vamos a co-crear. Los ángeles son aliados. Podemos pedir su guía en cualquier aspecto de nuestra vida como la salud, las relaciones, las finanzas, porque acuérdate que estamos en conjunto con ellos. Por ejemplo, ya hablamos del arcángel Uriel. Si queremos mejorar nuestras finanzas, podemos pedir su ayuda al arcángel Uriel, a los arcángeles de la abundancia, pero por nuestra parte vamos a pensar en ideas, en mejorar nuestras habilidades financieras, nuestras habilidades de ventas, a buscar más oportunidades porque estamos co-creando. Si queremos pedir la presencia del arcángel Chamuel para tener mejores relaciones, pues vamos a trabajar en no criticar, en no juzgar, en no juzgarnos. Si queremos la presencia del arcángel Rafael para que nos ayude a sanarnos, pues obviamente vamos a tener hábitos positivos como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, meditar, tomar mucha agua porque estamos co-creando. Imagínate, ay sí, arcángel Rafael, ayúdame a sanar mi cuerpo, pero yo me acuesto y como cosas fritas, no hago nada de ejercicio, tomo alcohol, me pongo a fumar, pues no voy a tener ningún resultado positivo porque no estoy siendo coherente. Entonces, la transformación empieza por dentro con nosotros, con nuestra responsabilidad y podemos pedir la presencia de los ángeles. Espero que te haya gustado mucho este audiolibro, lo hice con la mejor intención para que puedas conectar con esta energía tan maravillosa. Estoy muy agradecida de que seas parte de mi comunidad. La manera en que tú puedes retribuir a esto si sientes gratitud, si sientes que está ayudando en algo a tu vida, ayúdame a compartir, ayúdame a suscribirte, a dejar tu like y tu comentario para poder llegar a más personas. Te doy las gracias por estar aquí, por ser parte de mi comunidad, por ser parte de mi camino y pues si quieres conocer más de mí, aquí abajo te voy a dejar mis enlaces, el enlace de WhatsApp por si quieres conocer sobre los cursos, sobre los libros, sobre lo que está vigente en este momento. Tengo dos libros actualmente que están disponibles en Amazon. Uno se llama Ser para Tener y el otro se llama La Magia de Ser Tú. porque empecé este camino como escritora. Próximamente voy a tener un libro en físico de ángeles. A lo mejor ya cuando tú escuchas esto ya está disponible, pero tal vez no, revisa los enlaces abajo. Y tengo algunos cursos y programas que te pueden ayudar en este proceso de transformación. Ve que está vigente, ve que está disponible y te agradezco de todo corazón el que estés aquí. Un fuerte abrazo.